He sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 ponle carne a misas Son, 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 choca todo eso No, quiero saber si hay gente de Venezuela No, arriba la mano la gente de Venezuela Allá, uno, por acá, uno, tres, cuatro Chévere, ¿Venezuela también? ¿Qué parte de Venezuela? Caracas, ¿ustedes también de Venezuela? Concha le vale Concha le vale Allá la concha vale, acá ni miércoles ¿Cuánto tiempo en mi país? ¿Tres días? Mucho tiempo, un día más y se larga Pero chévere, chévere Venezuela, dame esos cinco ¿También tú de Venezuela? ¿También? Qué lindas son las mujeres de Venezuela Ellas, tus hijos, tu esposo ¿Tu esposo? Concha le vale Ya botaste la tizana Sí, ¿Usted es reina de Venezuela? ¿Qué parte? Anzátre ¿Puedo apoyarme un ratito para ahí? Solamente cinco minutitos Regálale un fuerte aplauso ¿Él quién es? A tu perro, qué lindo Ah, no, tu hermano ¿También de Venezuela? Chévere ¿Qué ha pasado? ¿Estás asustado? Se está parado el cabello Es reinita Con ella hacemos el perro ¿Qué ha pasado? ¡Ay, arre! ¡Abre! ¡É! 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 ¡Eh! ¡Eh, ahí! ¡Eso! ¡Tiene la palma! ¡Eso, Venezuela! pero el combo escuchaba marico mamá huevo con torrero no lo puede hacer eso con mi chava no quiere hacer un cruce para que ya maduro no te esté jodiendo vamos a seguir, ¿cómo se llama lo que hemos bailado? el tambor, vamos más tambor por favor suéltalo marico dime la chamada firme, ¿vas a bailar o no vas a bailar? eso se llama danza de tijera, es como tu tambor de venezuela, ¿tú sabes que parte soy yo? de venezuela, ¿tú eres que parte de venezuela? yo vengo de tu cacas ¿dónde queda tu cacas? te explico, va para acá, para gente que no conoce, tu caca está primero está tu pichi, atrás tu cacas tu cacas imbécil es una playa hermosísima en Caracas, o estoy hablando mentiras entonces no eres venezolana, los está estafando ¿a dónde hay venezolanos? dime mi chamo, ¿tu cacas existe o no? ¿en qué parte está? el balcón ¿ah? el balcón explícale, explícale mira, vamos a hacer una novela imaginariamente tú vas a estar paralita imaginariamente él va a ser tu marido y él había comprado un perro y ese perro vamos a buscarlo también, oh, busca el perro ya escúchame, yo te había comprado un perro acá en el Perú claro yo te había mentir que yo era soltero que te voy a poner tu fábrica de arepa y todas esas huevas, ¿ya? yo te había floreado y tú me dijiste ah bueno mi chamo no hay problema yo quiero una fábrica de arepa y había traído a tus paisanos a todos esos huevos que habían venido por la hueva porque ahorita tienen que regresarse ¿ya? entonces cuando tú vas ¿sabes bailar música peruana? te voy a enseñar suéltame ese que me ha dicho ahorita Gordo Chopoto 5 rayas suéltame eso de DJ Pipilín al Bryan todos los gr complicados se usa porque el jueves presenta a esta nieta nueva apaga, apaga, apaga eso lo tapas quanda que no jueves esta es peruana también si baila nuestra música Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¿Qué está haciendo, marico cotorrero? ¿Qué haces? Tumbando la ayuntada Ahorita más noche voy a tumbar yo a tu vieja, eso no sabes ¿Qué pasó? El árbol lo rompí Ya, señores, por favor, ¿de quién es su drogadicto? Ya, escúchame Ya, él va a ser mi perro Tú vas a ser nuestro perro, pez imbécil Yo tengo nombre de galán, pose el perro Nombre de galán Tú vas a ser el perro Nombre de galán, ¿cómo te llamas? Mi nombre, Brandon Qué baboso, Brandon es nombre de perro Mira, levante la mano cuando tienes una cara Esa es mi madre Esa es mi mierda Cuando estamos hablando Levante la mano, ¿cuántos tiene su perro que se llama Brandon? Mira Mira ¿Qué diablos? ¿Cómo se ha puesto el perro? Uuuuuh Pa' que veas, imbécil Ya, tú vas a ser el perro Ya, ya Ya, ponte como anoche en cuatro Ponte como anoche en cuatro ¡Ponte como anoche! ¿O tú eres loco, Ramón? Como anoche, que hemos estado ensayando Ah, pero ¿Cuánto venden? Hay gente, pero Ya, no es lo de menos Que miren nomás Igual lo vamos a colgar en Cholotú ¿Qué haces? ¿Cómo estaba anoche? Sí, pero antes de eso ¿Qué hemos ensayado? Ahora sí ¿Cómo te alegras, drogadito? Hoy miércoles Ahora sí, escúchame Es un perrito Se llama Brandon ¿Ya, mi amor? Pa' que veas, mira Este, yo te había comprado este perro Porque yo me había enterado Que tú me estabas engañando Ya, que tú me estabas engañando Entonces Pero pa' que vean Que es un perrito educado Y os voy a dar una vuelta Pa' que la gente lo conozca, ¿ya? Brandon, Brandon Sígueme, por favor Él es este Un perrito Que tiene educación Sígueme, Brandon Por favor Brandon, Brandon Para que Para que vean Como este perrito Señoras y señores Él tiene educación ¿Ya? ¡Oye, oye! Bécil ¿Qué haces ahí? Ven para acá Estás orinando en el tronco seco Oye, suéltame, baboso Brandon, Brandon Suelta Calabas Ya sabes, ha Echó cuidado ¡Oye, oye! Estás orinando a la chama Después las arepas Van a salir olor a pichi Ponte para allá, Brandito Vamos Ponte para allá, Brandon Este perro yo me he comprado Voy a ser bien franco y sincero Porque en esta ciudad Hay mucha delincuencia Entonces para que él me cuide Lo he hecho entrenar Él está estudiando En la Universidad Canina de Perros Ya está en cuarto ciclo Le faltan seis ciclos más Para que se riva Para que se reciba Como un perro educado Pero para que vean Que sí está educado Yo le voy a decir a él Que salude Y él va a saludar Atención, mira Míralo Saluda por favor a la gente Buenas noches ¿Cómo está linda gente de Chosica? Le saluda el perro Brandon ¡Oye, imbécil! ¿Ya he visto que el perro? Buenas noches gente de Chosica Le saluda el perro Brandon ¡Imbécil! Se saluda con educación Con respeto Eso no es nada Este perro también está Entrenado para que me cuide En caso de que alguien me asalte Cuando yo le diga a él Brandon Ataque Él va a atacar Atención Ey, mamita Una más que te muevas ¡Brandon! No me va a quedar mal ¡Ataque! 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 ¡Imbécil! Ese tipo de ataque ¡No! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué gritas? ¡Mi mano mierda! Brandon, disculpa por favor ¿Has visto que el perro? ¡Mi mano mierda! Ya, ven para acá Vamos a bailar los dos ¿Está bien o no? ¿Ya? Atención Miren como este perro Cuida a mi mujer Cuando yo me voy A mi trabajo ¡Puta que guau guau guau! ¡Cállate! ¡Cállate! Me cuenta que tengo un perro que todo tuvo erudición Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llamo por teléfono y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y está en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime No lo puedo creer, no lo puedo creer Está con el vecino Y está en ropa interior Y está en mi cama ¿Y qué están haciendo? Dime perro ¿Así están haciendo? ¿Y es necesario que me lo haga sentir, imbécil? ¿Qué tal me gusta? Así no, baboso Así no Mejor bailamos Ya, bailamos Ya, ella va a ser mi mujer Ella va a ser tu mujer A la huevada Ya, regálame un fuerte aplauso a cada ¿Sabes pelear? ¿No sabes agarrar a coñazos? Sí sabe Nos vamos a agarrar a coñazos ¿Ya? Ah, usted De mentira tú vas a ser la trampa Y vas a ser la mujer Vas a estar con ese gordito Regálame un fuerte aplauso fuerte Amigo, fuerte No, ahí un ratito Voy a ser mi show completo, hermano Pero regálame un fuerte aplauso Pero que se sienta en el corazón De acá hasta habitarte Uno, dos, tres Pero de todos Gracias, hermano Uno, dos Contigo Pero eso sí, papi Al final no me vayas a dejar Estoy trabajando pa' mí Si me arrodillo no es pa' pedirte perdón Y mucho menos soy cobarde Y si vas a hacer este acto De estar así Y largarte Hazlo Me tocó trabajar último Pero yo no me rindo ¿Sabes por qué? Porque yo tengo fe en mi trabajo Tengo recién poco tiempo en la calle No te voy a florear No te voy a decir Flor a los políticos Los alcaldes que te floreen Yo no, papi Me he ganado una monedita Puedo contarle todo este lindo público Con 50 personitas Que me levanten la mano con dos soles Y que me digan Ven, muchachos Tómate una agüita a mi nombre Quiero 50 botellas Porque mañana tengo el examen de orina Porque mañana tengo el examen de orina Porque mañana tengo el examen de orina Gracias.